Orgulloso de estar entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar Pa' ganar nuestro pan Este es mi sitio, esta es mi gente Somos obreros, la clase preferente Por eso hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución, la revolución Somos la revolución, tu enemigo es el patrón Somos la revolución, viva la revolución Este está en los cojones, la aguanta, la sanguijuela Los que me roban mi dignidad Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar No tengo un puto duro pero sigo tortizando al costado del bienestar ¡Ánimo! Resistencia Resistencia Resistencia